Muy bienvenidas a una nueva clase de Ori Pajiti. Recordá que estas clases son más de entrenamiento tipo, vamos a decirle, fitness. Y que si querés aprender la danza de forma teórica y de forma más académica, ya tenés que sumarte a nuestros cursos a través de nuestra plataforma e-learning en donde formamos bailarinas alrededor del mundo. Podés hacer estas clases en forma de hobby, si querés, las podés hacer ya con un nivel de formación profesional. Hay para todos los grupos. Así que si querés aprender coreografía, querés saber más la teoría de estas danzas, trabajar, además de esto, técnica, bueno, musculación, etcétera, 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 te invito a que visites nuestro campus virtual y ahí vas a encontrar todos nuestros cursos de forma profesional. Mientras tanto, aquí vamos a entrenar para ponernos en forma y, por supuesto, tener mejor salud. Así que, vamos a entrar acá. Tomamos aire, estiro de arriba, aflojo, tomo aire. Plotamos hombros hacia atrás. Hacia adelante. Acrapamosoa. Acrapamos cuello. Vamos, y a ahlo. Hígado. Hígado, hígado. Hígado. Colocamos bien esa postura Flexionamos, estiramos Flexionamos, estiramos Tres Cuatro Cinco Tres Eso, lo hacemos ahora Piesitos, uno y otro También flexiono y estiro Tres Cuatro Cinco Seis Tengo ahí arriba, bajo, flexiono Redonditas las rodillas hacia un lado Y hacia el otro Eso, repetimos, va Flexiono, estiro Ahora con un poquito más de dinámica Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a los pies Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pero un poquito la rodilla Va Un Dos Tres Cambio Y Un Dos Tres Cambio Esto, muy bien Sostengo Flexiono Abrimos, abrimos la pierna Y ahora con centros Adelante Contraigo la cadera Y Tras Contraigo Uno Tres Dos Uno Sigue Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo mismo acá Y ahora lo haces como un twist Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lado a lado Seguimos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No importa No tenemos música Tres Dos Uno Uno Dos Tres Es Y Ángulo Seguimos con un poquito más de entrada en talón Vamos ahora a repasar técnicas de cadera Pasos básicos Piernas abiertas Para trabajar bien esa fuerza en las piernas En el abdomen Postura de brazos Si Con los bajos que ya sabemos hasta ahora ¿Vale? Una cancioncita con eso Un Un Tres 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 Monster ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bien, ¿están listas para una secuencita? ¿Sí? Vale. Esta es una canción que si la quieren aprender, tienen que sumarse a nuestros cursos en la plataforma porque está toda esta coreografía en una de las clases. Entrada, simple. Ta, 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 nos quedamos ahí, marcamos todo tamao, pla, 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 pla. Ahí dice, yabrala, yabrala, ¿ok? Vuelta con tamao, yabrala, 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 ¿sí? Si no me equivoco, no se alcanza para hacer, para hacer, para hacer una dita. Y acá dice, yabrala, 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 rápido, un, dos, un, dos, tres, y con la otra pierna, un, dos, un, dos, tres. Acá vas a hacer un tarao. Yabrala, 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 ¿ok? Yabrala, arriba, en teque. Aue, abrala, neje, neje, bello, me voy dando vueltas con un bala. Neje, 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 otro bala. Deba, y ne, ta, y ti. ¿Ok? ¿Si? Lo voy a decir una vez más. Entonces, principio, cinco, seis, siete, y, tacate, 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 tacate. ¿Ok? Un, dos, un, dos, tres. Y, un, dos, un, dos, tres. ¡Puntero! ¡Tarama! ¡Y pará! ¡Paso! ¡Corte! Y ahora muy grande Puedes hacer con la mano en este caso Una a la izquierda La veis en el espejo, bajo trabajo a la izquierda Y ahora, y ahora, y ahora Debajível, las chicas De Tahiti Aue, miren Aue, aue, su belleza La belleza Baru De las chicas De Takiti Música Música Y ahora na Aue Si, una vez más Este pedacito y le sumamos Una secuencia más Vale Música Música Y ahora na Oye, ta unera Y este Ta unamo Y 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 Yorana, yorana, yorana paraleinare Yorana Yorana, yorana, yorana paraleinare inatariin Awe Awee e awe, nende mendeinare inatariin ¡Tiare, tiare! ¿Viste lo que hice? Alegre la secuencita que son para entrar en calor hoy. Entonces, dos toros adelante, tiare. Moción de flor, son cualbrón. Uno, dos, tres, cuatro. Dos toros que abre a un lado y al otro. Dos toros que abre a un lado y al otro. Voy a bajar con jura. Un, dos, tres y subir con jura. Un, dos y corte. ¿Ok? ¿Los sumamos? Vamos. ¡Gun! 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 Un saludo Vamos una vez más con estas dos combinaciones Yorana, 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 yawali nataliti Awe Tiare Tiare, 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 tiare ¡Va! Muy bien, super training ¿Ya estás lista para que en los próximos videos empecemos a aumentar la intensidad? Aumentar todo el trabajo corporal y ya, ahora sí, darle duro, duro, duro al training ¿Ok? Así que vamos a estirar ahora Muy bien, felicitada por esta clase No te olvides de hacer las otras clases Fortalece todo lo que es el tren superior con pilates También trabaja tu flexibilidad Trabajas la armonía de tu cuerpo con la danza oriental Y ni hablar todo lo que es fortalecer el tren inferior con el hula Usa todos los videos para tu entrenamiento, no solamente Dale, vamos a hacer Subtítulos en� 90 Más loco vuelto. Más loco vuelto. Ves. Rotamos hacia atrás en los hombros. Y adelante. Abrimos un poquito las piernas. Flexiona hacia un lado. Rápido. Flexiona más. Arriba el tiro. Me voy a un lado. Tengo una pierna. Un poco de apoyo. Cambiamos al otro lado. Lo mismo. Volvemos. Más atento. Quiero que tenga más cerca. Tiro. Cuadríceps. Cambio. Tiro. Nos vemos en la próxima clase. No, 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 no.